¿Nos podrían hablar un poco de las distintas texturas? Porque tanto Javier como yo identificamos que hay muchos lenguajes en las maderas. Las fajillas, el rauteo entre las distintas piezas, luego otro. ¿Hay algún tipo de criterio? Sí, lo que estamos viendo es un work in progress. O sea, aquí la idea es que todo desde la misma madera se comporte como una hoja que doblamos, sube y se conecta a todos los lenguajes, incluye todas las puertas de la planta alta. Todo trae esta textura. Una vez que lo tengamos terminado, estos mismos rayados van a cruzar por aquí, dan la vuelta, se integran a la puerta principal, perdón, a la de la cocina. Aquí suben y damos la vuelta a involucrar los ingresos a las recámaras secundarias. Hola, buenas tardes a todos jóvenes. Soy el arquitecto Abraham Cotaparedes y nos encontramos con los autores, con los autores de la obra. Los arquitectos La Sala Mazorosco, el arquitecto Guillermo Orozco y el arquitecto Carlos La Sala. Muy buenas tardes y ahora por fin, después de habernos escuchado a nosotros, ignorantes, vamos a escuchar la opinión y la explicación del proyecto de mano de los autores. Adelante, arquitectos. Buenas tardes. Palabra, muchas gracias por invitarnos. A mí me gustaría empezar platicando un poquito las características de los clientes, que eso nos va a ir hilando mucho con muchos porqués y cómo se dieron muchas de las decisiones para tener este resultado. Es una familia joven, él debe de tener 35 años, ella debe de andar alrededor de los 33. Tienen dos hijos chiquitos y uno en camino. Van a ser dos niñas y un niño. Y eso nos empezó a regular también un poco el programa. Por eso tenemos dos recámaras secundarias y más la recámara principal. La casa consta de tres niveles, sótano, planta baja, planta alta. Y estamos hablando de alrededor de 480 metros cuadrados de construcción. A él le encantan las motos, los racers, todo ese tipo de deportes un poco extremos. Entonces, hubo que tomarlo en cuenta. Y ella no está muy ordenada. Es ama de casa, pero también es muy movida. Pues bueno, yo creo que lo normal para una familia joven. Y eso, bueno, nos arroja el programa, ¿no? Sobre el cual luego vamos nosotros también, integrando cuáles son nuestros ideales arquitectónicos, que los vamos a ir explicando en el camino. Y pues nos da como resultado esta casa vista norte. Bueno, básicamente, por una parte, los dueños te dan su programa y tienes otra serie de, digamos, de elementos que te van normando, que son las regulaciones propias, tanto del municipio, que además se reflejan en gran parte de las regulaciones mismas del propio fraccionamiento. Lo que son restricciones de altura, restricciones laterales, ese tipo de elementos que también te van normando de alguna manera lo que es el resultado final. Entonces, lo que va pasando es que las necesidades de un cliente más las restricciones que te permite el reglamento o las diferentes reglamentaciones, te van a dar un resultado final que tiene que cumplir en su mayoría con las, digamos, con las reglamentarias, en esas al 100%, y en su mayoría con las del propietario, ¿no? Muchas veces el propietario tiene que ceder en sus requerimientos ante las regulaciones que tiene legalmente, básicamente, lo que fue normando las características de nuestra casa. Una característica de nuestra arquitectura es tratar de hacer la fachada principal lo más ciega posible, en medida de lo posible, pero obviamente tomamos mucho en cuenta las entradas de luz, los vientos dominantes, y eso sí nos obliga a dejar ciertas aperturas. Sin embargo, creemos en el recorrido arquitectónico y en ir descubriendo poco a poco la casa, entonces por eso los vamos a invitar a pasar por este pasillo lateral. No nos gusta tener la puerta principal a la vista de la calle, entonces entramos por un lateral de la casa, la casa está a medio nivel hacia arriba porque nos solicitaban tener un sótano. Esto es un tema, ya llegaremos ahí. Pero yo creo que el recorrido adecuado es darlo de esta manera, ¿no? Bueno, la casa, la primera cosa es, a nosotros específicamente nos gusta siempre resolver nuestras casas en tercios. Siempre resolvemos las casas en tres elementos, no necesariamente iguales, pero sí que te dan la sensación de ser casi tercios. Entonces, aprovechamos normalmente el segundo tercio, el tercio que está al centro, es el tercio en donde le damos una doble altura al espacio, de tal manera que ese segundo tercio lo utilizamos para dejar una galería interior y esa galería interior es la que nos sirve tanto para ventilación como para iluminación de la casa. Hemos dado cuenta que estos tercios nos ayudan mucho en la parte de ventilación porque generamos un efecto que se llama un efecto cifón que lo que hace es que el aire caliente que tiende a subir, se vaya hacia la parte superior y entonces tendemos a separar el techo de los otros dos volúmenes, de tal manera que queda un cinturón de cristal, pero ese cinturón de cristal tiene dos layers, digamos, uno frontal, otro posterior, en donde se genera esta posibilidad de salir el aire a través de esos espacios. Entonces, el aire caliente lo sacamos siempre por esa parte y cuando saca el aire caliente hay un efecto físico que chupa, succiona el aire frío y eso te permite bajar la temperatura interior. Entonces, esto es un poco lo que manejamos si no en el 100% de las casas, en un alto porcentaje de todas las casas de asiento. Y otra de las cosas que te permite es que este elemento central rodeado de cristal te permite que independientemente de las ventanas que tengas en fachada te hace que la parte central de la casa sea mucho más iluminada, lo cual te permite tener a su vez una casa con mejor iluminación y menos horas de luz artificial, lo cual se traduce, digamos, en términos generales en un bajar el consumo y por lo tanto lo que paga el cliente por el consumo eléctrico. Si a esto le aunas el que le haces más fresca a la casa, también le ayudas a que el aire acondicionado lo tenga menos tiempo prendido y por lo tanto con menor cantidad de consumo. Aquí explicando un poquito lo que sucede afuera, tenemos un patio de acceso, un patio exterior y esto que pudiera llamarse una galería o un patio interior, que es un poco lo que explicaba Carlos, es que este es el pulmón de la casa. Es el lugar donde nos permita concentrar nuestras circulaciones para ser más eficiente toda la distribución de los espacios. Sirve para ventilación, para inmunación, circulaciones y un área de recepción muy generosa donde tratamos que lo que más cuenta aquí son las texturas, los acabados y la luz. No es un espacio que afecta mucho a mobiliario. La mejor estructura es el árbol y el mejor adorno es la luz en las diferentes horas en este espacio. Desde aquí podemos llegar a los distintos lugares de la casa, áreas privadas arriba, áreas semiprivadas de servicio, que es la cocina, que está aquí a este lado, en las áreas públicas, donde vamos a la comedor y privadas, donde aquí hay un mano de tierra. Complementar algo aquí, digo, la luz natural arrojada, nos gusta, nos gusta, nos gusta un poco directa. Vamos a ser un poco con la parte de la iluminación. La iluminación es uno de nuestros leimotives dentro de nuestros inventos y una de las cosas que buscamos es el dar distintos tipos de iluminación de la luz. La podemos manejar de distintas formas. Esta luz es una luz sólida por sus características, que nos permite, además, esta luz está ahorita aquí y en una hora más estará movida. eso te permite saber de la sensación del movimiento y del paso del tiempo dentro de un espacio. Y es una luz sólida, haciendo nada más con una ranura que te está dejando los elementos que te permiten entrar. En la parte de arriba tenemos una luz más difusa, que es una luz que... claramente se nota que el norte está... el norte más difusa es la luz y sin embargo sigue entrando algo de luz. No entra una luz sólida como esta, pero es una luz difusa. Y nos gusta quejar las luces horizontales que son tanto las del este como las del oeste, cuando amanece temprano la luz horizontal es una luz mucho más azulosa porque la atmósfera terrestre está todavía fría y la refracción de los rayos todavía permiten las longitudes de onda más grandes que son la luz azul. Por eso es la diferencia de la luz en el amanecer y la luz en el atardecer. En el atardecer es más rojiza porque no pasan las luces azules, las longitudes de ondas azules y la refracta la atmósfera y solo pasan las rojas. Por eso nuestros amaneceres son más rojizos. Sin embargo, las dos luces son horizontales y te presentan distintas alternativas al diseño artificial. Lo importante que es la luz es que manejamos mucho la luz artificial y también oculta. Una característica que vamos a poder ver en toda la casa es que se ve una muy pequeña cantidad de luminarias y dispuestos. Estamos usando este tipo de luces lineales que podemos creer un poco más radicales volúmenes. La tableta de la extracción es que sea completamente limpia en la noche nos funciona como una pantalla de la actual retracta la luz artificial y nos rebota hacia abajo. Y hay cosas con las que de repente no contábamos. Tenemos estas dos salidas que no estaban contempladas en proyectos no son para iluminación, son para algunos repetidores de red con los cuales estamos tratando de hacer la paz un poco porque nos han venido a quitar la serenidad de los plafones limpios que se están manejando en toda la entrada. El lenguaje de las maderas y las piedras naturales es importante también en involucrar el paisaje dentro de la casa. Creemos que es algo muy importante tanto el verlo o invitarlo a través de aperturas y ventanas como el tener el paisaje mismo dentro de la casa. ¿Nos podrían hablar un poco de las distintas texturas? Porque tanto Javier como yo identificamos que hay muchos lenguajes en las maderas. Las fajillas, el reuteo entre las distintas piezas, luego otro. ¿Hay algún tipo de criterio? Sí, lo que estamos viendo es un work in progress. O sea, aquí la idea es que todo la misma madera se comporte como una hoja que doblamos, sube y se conecta a todos los lenguajes, incluye todas las puertas de la planta alta. Todo trae esta textura. Una vez que lo tengamos terminado, estos mismos rayados van a cruzar por aquí, dan la vuelta, se integran a la puerta principal, perdón, a la de la cocina, suben y damos la vuelta a mover los ingresos a la recamara. las secundarias. Normalmente, si lo vemos por acá, el closet de la no se tendrá que trae ese mismo lenguaje de las rayas, todavía no se lo ponen, y también la puerta a la recamara principal con este postigo que es un balcón interior que estamos dejando. Todo lo que da hacia la galería tiene esta textura. Ya por los lados interiores es madera más lisa o con un diseño mucho menos cargado, marcado. pero sí hay un criterio muy claro y hemos sido un poco tercos en eso. Lo que tampoco nos encantó fue el cambiar los criterios de madera entre la puerta principal y lo que está al exterior con lo interior. El criterio era que fuera todo parejo en maderas claras, pero por las características de esta madera del sino y por no dejarle muchos problemas al futuro del cliente se optó por dejar esto en parota. No es el acabado final, no nos gustan los reflejantes, esto va a ser un acabado mucho más satinado, le faltan algunas manos de lácteo, pero bueno, ya el color definitivamente no es el mismo. Yo sí no entendía eso y ahorita que ya me lo dicen, yo tenía mis dudas de cómo iba a terminar esto, de cómo iba a terminar, pero todo se va a integrar al final. Es un listón, no es un elemento así, lo que va a ser es un listón. Como esta piel que va... Es que es todo lo mismo. Es una hoja doblada que se dice que va... vamos a integrar las puertas a eso, no buscamos un acabado para la puerta, sino integramos la puerta al acabado que tenemos en este espacio. De acuerdo. Creemos mucho en los volúmenes completos, por ejemplo, la misma piedra, la fachada, es de granito grisóxido y en el de afuera, todo ese mismo volumen viene en la misma piedra, ¿no? Es un volumen de granito, ¿no es? No es de distintos materiales, es de granito. Siempre estamos muy cerca del blanco, pero no en el blanco. Sí. Mucha gente lo percibe como blanco. Ya lo que le apuntaste de blanco y lo que no es blanco, cuando ves un blanco de verdad, se nota la diferencia y para bien. Y bueno, aquí tenemos un medio baño que obviamente está un poco también en obra. Ya nos pusieron la luz. Una vez que esto esté terminado, bueno, vamos a tener que cerrar todos estos registros y la idea es que esto sea lo más limpio posible. Estamos manejando en este baño una luz cálida, ya que es un baño de visitas. En todos los demás baños manejamos luz fría, porque nos ayuda también con la fidelidad del color. Nos gusta mucho la iluminación en cálidos, menos cuando la función la ponemos encima de la estética, que es el caso de los otros baños. Y por este lado tenemos un estudio que a futuro, no a futuro, pero en algunos momentos va a ser también un cuarto de visitas. Ellos tienen familiares que no son de aquí de Guadalajara y de repente reciben gente. Estuvimos platicando con ellos y llegamos a la conclusión que el punto más cómodo tanto para visita como para los dos de la casa es que ellos estén en planta baja con un baño completo y tengan un clóset que puedan utilizar y está muy pegado a la fachada, de manera que es muy cómodo para quien esté aquí de visita. El proyecto de paisaje está a medias todavía. Aquí la intención es que todas estas jardineras sean mucho más frondosas y desde este jardín que está un poquito más abajo veamos toda la parte más alta de arbustos que eso lo que nos permite es tener, extender un poquito el estudio hacia áreas verdes, pero también nos va a dar un poco de privacidad que ya ahorita se empieza a sentir con el arbusto de cambio. Bueno, esta es la cocina ya está casi casi terminada nos faltan todavía traer luminarias ya se está terminando de colocar la idea de esta cocina que en un principio al cliente le parece una cocina pequeña ahora ya no le parece de esta manera tenemos una alacena de este lado que creemos que debe estar un poco más escondido para tener más área de guarda y todos los muebles expuestos tenemos ventanas que nos permiten tener un poquito de contacto con los exteriores acá aquí abajito de esta ventana tenemos una jardinera que va a dar contacto con hierbas aromáticas que son romero, eneldo, tomillo albahaca cosas que se pueden usar para la cocina y tenemos una vista muy bonita que esa nadie nos la va a quitar nunca hacia estas laderas aquí dentro de la ciudad eso es muy raro que te lo puedas encontrar entonces decidimos hacer una puerta holandesa que nos permitiera ventilar y tener tener esa vista de repente que creemos que puede ser muy agradable querían que la casa no fuera tan grande como lo permite el reglamento entonces si querían ellos tener una sala un comedor y querían tener una pequeña terraza pero no querían que se comiera el área del jardín entonces por la manera que está configurada la casa si querían tener un jardín que miren y eran 4 metros al fondo nos era imposible sacar la terraza ¿qué sucede? si estamos en la terraza y vamos a tener que repetir espacios tener dos comedores tener dos salas y deja de ser eficiente entonces ahorita estamos en lo que sería sala de este lado comedor de este lado y la idea de esto es que tenemos un cancel de cristal que se puede abrir al 100% y vamos a integrar la parte de barra y de terraza a este mismo espacio no es un espacio digamos muy formal ellos creo que es un espacio muy relajado que nos puedan invitar amigos sus hijos están chicos entonces esto va a estar lleno de gente durante mucho tiempo y se está manejando de esta forma incluso la parte de terraza estamos metiendo una parrilla de madera que va con el mismo lenguaje que traemos con todos los demás banderines y este volumen que se ha alcanzado aquí un poquito hacia afuera también estamos manejando todo en piedra nos permite tener un espacio continuo pero muy bien delimitado por sus acabados y por su disposición arquitectónica ¿tiene restricciones el terreno? ¿cómo funcionan? ¿si hay restricción allá o ustedes la propusieron? no, si tiene esas restricciones tiene una restricción lateral dos frontales y tiene una restricción parcial de este lado que creo que era hasta dos terceras partes o sea no puedes construir nada en las dos primeras terceras partes en la tercera parte ya puedes pegarte o algo así por el estirador nos ayuda en la volumente exterior si, si, si eso si lo notaba porque se veía como que todas las casas repiten ese patrón y aquí traemos como tres metros ¿verdad? de restricción lateral menos dos cincuenta dos cincuenta sin embargo nosotros lo dejamos un poco más amplio ah, ok sí, porque aquí sí tienen más dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta